El Festival Internacional de Teatro de Calle Ingeniarte llenará este fin de semana de humor, sorpresas y diversión el Centro Cultural Federico García Lorca de la Villa de Ingenio, espacio que finalmente acogerá el programa y no el Parque de la Música como en un principio estaba previsto, teniendo en cuenta la previsión de lluvias para estos días. Organizado por la Consejalía de Cultura que dirige Minerva Artiles, el festival ofrece espectáculos gratuitos, variados, dirigidos a todos los públicos, en especial a las familias ingenienses enmarcados en la programación navideña del Ayuntamiento de Ingenio. Las actuaciones comenzarán el sábado 11 de diciembre a las 5 y media de la tarde con una divertida clase de tenis magistral a cargo de la Conriqui Tenis Asturias. En este espectáculo basado en el humor, Ricky utilizará diferentes técnicas de circo como los malabares o la parada de manos en sillas para intentar que el público le quiera tanto como él quiera su deporte. A las 6 y media llegarán los Taps de Madrid, un dúo mágico, cómico que fusiona la magia y los efectos visuales con el humor gestual. Ellos darán paso a Gromig de Bélgica, que a partir de las 7 y media ofrecerán el show La Ternura de la Risa, una comedia inspirada por la magia y por los clowns. El domingo, día 12, la jornada se abrirá a las 11 y media con Amelie de Madrid, la cual acerca su magia al público e interactúa con éste, haciendo que el espectador sea el protagonista del ilusionismo. Seguidamente, a las 2 y media, Kotsani and Wendy de Argentina, Polonia, harán un buen y medido uso del humor, la magia y la habilidad, transformando la escena en una pista para mantener vivo el espíritu del circo tradicional. Finalmente, este festival internacional se va a cerrar a las 1 y media de la tarde con Mike Dos Perillas de Andalucía, un personaje hilarante y enfadado, un juglar moderno que ofrece un espectáculo que abre las puertas a las reflexiones de un bufón.